Desde aquel momento tengo las alas desatadas para el vuelo y deseo volar hacia el ardor mismo del sol. Mi vuelo no se detendrá hasta que no descanse en él por la eternidad. Si volamos muy alto, toda la oscuridad, la niebla y las nubes las tenemos debajo de los pies y toda la parte sensitiva de nuestro ser tiene que someterse al espíritu. 235. Jesús, deseo la salvación de las almas, almas inmortales. En el sacrificio desahogaré mi corazón, en el sacrificio que ni siquiera alguien sospecha, me anonadaré y quemaré inadvertidamente en el sagrado fuego del amor de Dios. La presencia de Dios es la ayuda para que mi sacrificio sea perfecto y puro. 236. Oh, qué equivocas son las apariencias y los juicios injustos. Oh, cuántas veces la virtud sufre la opresión sólo porque es silenciosa. Convivir sinceramente con quienes molestan continuamente, eso requiere un gran espíritu de sacrificio. Uno siente que sangra, pero las heridas no se ven. Oh Jesús, 80 cuántas cosas nos revelará solamente el último día. ¡Qué alegría! De nuestros esfuerzos no se pierde nada. 237. La hora santa. En esta hora de adoración conocí todo el abismo de mi miseria. Todo lo que hay de bueno en mí es tuyo, Señor, pero como soy tan miserable y pequeña, tengo el derecho de contar con tu infinita misericordia. 238. El anochecer. Jesús, mañana por la mañana he de pronunciar los votos perpetuos. Pedí a todo el cielo y la tierra, y todo lo que existe llamé a agradecer a Dios por esta gran e inconcebible gracia. De repente oí estas palabras, hija mía, tu corazón es el cielo para mí. Todavía un momento de oración y después hay que salir corriendo ya que nos echan de todas partes, porque arreglan todo para mañana, la capilla, el refectorio, la sala y la cocina, y nosotras debemos acostarnos. Pero de dormir ni hablar. La alegría quitó el sueño. ¿Pensaba y que habrá en el cielo si ya aquí, en este destierro, Dios colma mi alma de tal modo? 239. La oración durante la santa misa en el día de los votos perpetuos. Hoy dejo mi corazón en la patena donde está colocado tu corazón, Jesús, y hoy me ofrezco junto a ti, a Dios, Padre tuyo y mío, como víctima de amor y de adoración. Padre de misericordia, mira la ofrenda de mi corazón, pero a través de la herida del corazón de Jesús. 1933 año hubo un día. La unión con Jesús en el día de los votos perpetuos. Oh Jesús, tu corazón desde hoy es mi propiedad y mi corazón es tu propiedad exclusiva. El simple recuerdo de tu nombre, Jesús, es una delicia para mi corazón. De verdad, no podría vivir ni un instante sin ti, oh Jesús. Hoy mi alma está anegada en ti, como en su único tesoro, mi amor no conoce impedimentos en dar pruebas a su dilecto. Las palabras del Señor Jesús durante los votos perpetuos. Esposa mía, nuestros corazones están unidos por la eternidad. Recuerda a quien te has consagrado. No es posible referir todo. Mi petición hecha en el momento cuando me postré en cruz bajo el paño fúnebre. Rogué al Señor que me concediera la gracia de no ofenderle nunca, con ningún pecado, ni el más pequeño, ni tampoco con una imperfección, voluntaria y conscientemente. Jesús, en ti confío, Jesús, te amo con todo el corazón. En los momentos más difíciles tú eres mi madre. Por amor hacia ti, oh Jesús, yo muero hoy completamente para mí misma y empiezo a vivir para la mayor gloria de tu santo nombre. Más el amor. Por amor, oh Santísima Trinidad, me ofrezco a ti como víctima de adoración, como holocausto de mi total anonadamiento y con este anonadamiento de mí misma, deseo la exaltación de tu nombre, oh Señor. Como un pequeñito pimpollo de rosa me arrojo a tus pies, oh Señor, que el perfume de esta flor sea conocido solamente por ti. 243 peticiones en el día de los votos perpetuos. Jesús, yo sé que en el día de hoy no me negarás nada. Primera petición. Oh Jesús, mi amadísimo Esposo, te ruego por el triunfo de la Iglesia, sobre todo en Rusia y en España, por la bendición para el santo Padre Pío XI y todo el clero, por la gracia de conversión para los pecadores empedernidos. Te pido, oh Jesús, una bendición especial y luz para los sacerdotes ante los cuales me confesaré durante toda mi vida. Segunda petición. Por una bendición para nuestra congregación, por gran fervor en la congregación. Bendice, oh Jesús, a la Madre General y a la Madre Maestra, y a todo el noviciado, y a todas las superioras, a mis queridísimos padres. Concede, oh Jesús, tu gracia a nuestras alumnas, fortalécelas firmemente con tu gracia para que las que dejan nuestras casas no te ofendan más con ningún pecado. Oh Jesús, te ruego por la patria, defiéndela de los ataques de los enemigos. Tercera petición. Oh Jesús, te ruego por las almas que más necesitan la oración. Te ruego por los agonizantes, sé misericordioso con ellos. Te ruego también, oh Jesús, por la liberación de todas las almas del purgatorio. Oh Jesús, te recomiendo las personas siguientes, mis confesores, las personas recomendadas a mis plegarias, ciertas personas, el Padre András, el Padre Zaputa y aquel sacerdote que conocí en Vilna, que ha de ser mi confesor, cierta alma. Y cierto sacerdote, cierto religioso a quien, tú lo sabes, Jesús, debo muchísimo, y todas las personas que son recomendadas a mi plegaria. Oh Jesús, en este día tú puedes hacer todo para aquellos por los cuales te ruego. Para mí te ruego, Señor, transfórmame completamente en ti, manténme siempre en el santo fervor para tu gloria. Dame la gracia y la fuerza del Espíritu para cumplir en todo tu santa voluntad. Te agradezco, oh mi amadísimo Esposo, por la dignidad que me has ofrecido y especialmente por las insignias reales que desde hoy me adornan, y que ni siquiera los ángeles tienen, que son, la cruz, la espada y la corona de espinas. Pero sobre todo, oh Jesús mío, te agradezco por tu corazón. Él me basta por todo. Oh Madre de Dios, Santísima María, Madre mía, tú ahora eres mi madre de modo más particular y esto porque tu amado Hijo es mi Esposo, pues los dos somos tus hijos. Por consideración a tu Hijo, debes amarme, oh María, Madre mía amadísima, dirige mi vida interior de modo que sea agradable a tu Hijo. Maso Santo, Omnipotente Dios en este momento de la enorme gracia con la cual me unes a ti para siempre, yo, pequeña nulidad, me arrojo a tus pies con el mayor agradecimiento, como una pequeña, desconocida florecita y la fragancia de esta flor de amor subirá todos los días a tu trono. En los momentos de la lucha y los sufrimientos, de las tinieblas y las tempestades, de la añoranza y la tristeza, en los momentos de las pruebas difíciles, en los momentos en los cuales no seré comprendida por ninguna criatura y más bien seré condenada y despreciada por todos, recordaré el día de los votos perpetuos, el día de una inconcebible gracia de Dios. Un voltio 1933-241. JMJ. Propósitos especiales de los ejercicios espirituales. El amor al prójimo primero, ser servicial con las hermanas. Segundo, no hablar de los ausentes y defender el buen nombre del prójimo. Tercero, alegrarse de los éxitos del prójimo. 242. Y, oh Dios, cuánto deseo ser una niña pequeña. Tú eres mi padre, tú sabes lo pequeñita y débil que soy, pues te ruego, tenme cerca de ti en todos los momentos de mi vida y especialmente en la hora de la muerte. Oh Jesús, yo sé que tu bondad supera la bondad de la más tierna de las madres. 243. Agradeceré al Señor Jesús por cada humillación, rogaré especialmente por la persona que me ha dado la oportunidad de humillarme. Me anonadaré a favor de las almas. No repararé ningún sacrificio, tirándose bajo los pies de las hermanas como una pequeña alfombra, sobre la cual pueden no sólo caminar, sino que pueden también limpiarse los pies. Mi lugar está bajo los pies de las hermanas. Lo procuraré en la práctica de manera inadvertida para los ojos humanos, basta que Dios lo vea. 244. Han empezado ya los días grises, cotidianos. Han pasado los momentos solemnes de los votos perpetuos, pero en el alma ha quedado mucha gracia de Dios. Siento que soy toda de Dios, siento que soy su hija, siento que soy totalmente la propiedad de Dios. Lo noto incluso física y sensiblemente. Estoy completamente tranquila por todo, porque sé que el deber del esposo es pensar en mí. Me he olvidado completamente de mí misma. Mi confianza está puesta sin límites en su misericordiosísimo corazón. Estoy continuamente unida a Él. Veo como si Jesús no pudiera ser feliz sin mí y yo sin Él. Aunque entiendo bien que siendo Dios es feliz en sí mismo, y para ser feliz no necesita absolutamente ninguna criatura, no obstante su bondad lo fuerza a darse a las criaturas, y esto con una generosidad inconcebible. 245. Oh Jesús mío, ahora procuraré el honor y la gloria de tu nombre, luchando hasta el día en que tú mismo me digas, basta. A cada alma que me ha confiado, oh Jesús, procuraré ayudarla con la oración y el sacrificio, para que tu gracia pueda obrar en ella. Oh gran amante de las almas, oh Jesús mío, te agradezco por esta gran confianza, ya que te has dignado confiar estas almas a nuestro cuidado. Oh días grises de trabajo, para mí no son tan grises en absoluto, porque cada momento me trae nuevas gracias y la oportunidad de hacer el bien. 246. Más 2. 5 abril de 1933. Permisos mensuales pasando. Entrar en la capilla. En los momentos libres de los deberes. Rezar. Tomar, dar, prestar alguna cosa pequeña. Almorzar y merendar. A veces no podré participar en el recreo. A veces tampoco podré participar en los ejercicios comunes. A veces no podré participar en las plegarias de la noche ni de la mañana. A veces continuar con mis ocupaciones un momento después de las nueve y otras veces hacer las prácticas de piedad después de las nueve. Si tengo un momento libre, escribir o anotar algo. Hablar por teléfono. Salir de casa. Cuando estoy en la ciudad, entrar en una iglesia. Visitar a las hermanas enfermas. Entrar en las celdas de otras hermanas en caso de necesidad. A veces beber agua fuera del horario. Pequeñas mortificaciones la coronilla a la divina misericordia con los brazos en cruz. Los sábados una parte del rosario con los brazos en cruz. A veces alguna plegaria postrandome en cruz. Los jueves la hora santa. Los viernes una mortificación mayor por los pecadores moribundos. 247. Oh Jesús, amigo del corazón solitario, tú eres mi puerto. Tú eres mi paz. Tú eres mi única salvación. Tú eres la serenidad en los momentos de lucha y en el mar de dudas. Tú eres el rayo brillante que ilumina el sendero de mi vida. Tú eres todo para el alma solitaria. Tú comprendes al alma, aunque ella permanezca callada. Tú conoces nuestras debilidades y como un buen médico consuelas y curas, ahorrándonos sufrimientos, como un buen experto. 248. Las palabras del obispo que figuran en la ceremonia de los votos perpetuos de las hermanas. Toma este sirio en tu mano, en señal de iluminación celestial y de amor ardiente. Al entregar el anillo, te desposo a Jesucristo, hijo del Padre Altísimo, el cual te guarde sin mansilla. Recibe este anillo con los signos de eterna alianza que contraes con Cristo, esposo de las vírgenes. Que este sea para ti el anillo de la fidelidad, el signo del Espíritu Santo para que te llames esposa de Cristo y, si le sirves fielmente, seas coronada por la eternidad. 249. Y Jesús, en ti confío, confío en el mar de tu misericordia. Tú eres la madre para mí. 250. Y este año 1933 es para mí particularmente solemne, porque en este año del jubileo de la pasión del Señor hice los votos perpetuos. Mi sacrificio lo he unido de modo singular al sacrificio de Jesús crucificado para así hacerme más agradable a Dios. Todas mis tareas las hago con Jesús, por Jesús y en Jesús. 251. Después de los votos perpetuos, todavía me quedé en Cracovia todo mayo, porque mi destinación oscilaba entre Rabka y Vilna. Cuando una vez la madre general me preguntó, ¿por qué usted, hermana, se queda tan silenciosa y no se prepara para ir a alguna parte? Contesté, yo quiero sólo la voluntad de Dios. Donde usted, querida madre, me mande, sin mi intervención, yo sabré que será para mí la pura voluntad de Dios. La madre general me respondió, muy bien. Al día siguiente la madre general me llamó y dijo, como deseaba tener la pura voluntad de Dios, pues usted, hermana, va a Vilna. Le agradecí y esperaba el día en el que me dijeran de salir. Sin embargo, una alegría y un temor a la vez llenaron mi alma. Sentía que allí Dios me preparaba grandes gracias, pero también grandes sufrimientos. De todas maneras, hasta el 27 de mayo me quedé en Cracovia. Como no tenía una tarea fija e iba solamente a ayudar en la huerta y como coincidió que trabajaba sola, durante todo el mes tuve la posibilidad de hacer los ejercicios espirituales según el sistema de los jesuitas. En ellos recibí mucha luz de Dios. 252, y pasaron cuatro días después de los votos perpetuos. Traté de hacer la hora santa. Era el primer jueves del mes. En cuanto entré en la capilla, la presencia de Dios me inundó. Sentía claramente que el Señor estaba a mi lado. Un momento después vi al Señor todo cubierto de llagas, y me dijo, mira, con quien te has desposado. Yo comprendí el significado de esas palabras y contesté al Señor, Jesús, te amo más viéndote tan herido y anonadado que como te viera en tu majestad. Jesús preguntó, ¿por qué? Contesté, una gran majestad me da miedo a mí, a esta pequeñita nulidad que soy, mientras que tus llagas me atraen a tu corazón y me hablan de tu gran amor hacia mí. Después de esta conversación se hizo el silencio. Miraba atentamente sus santas llagas y me sentía feliz sufriendo con él. Sufriendo no sufría, porque me sentía feliz conociendo la profundidad de su amor y una hora me pasó como si fuera un minuto. 253. Y no juzgar nunca a nadie, para los demás tener el ojo indulgente y para mí severo. Relacionar todo a Dios y en mis propios ojos sentirme lo que soy, es decir la más grande miseria y la nulidad. En los sufrimientos estar paciente y tranquila, sabiendo que con el tiempo todo pasará. 254. Y de los momentos que viví durante los votos perpetuos, mejor no debo hablar de ellos. Estoy en él y él está en mí en el momento en que el obispo me puso el anillo, Dios penetró todo mi ser y como no sé expresarlo, dejo este momento en silencio. Desde los votos perpetuos mis relaciones con Dios se hicieron tan estrechas como nunca antes. Siento que amo a Dios y siento también que Él me ama. Mi alma, habiendo conocido a Dios, no sabría vivir sin Él. Me es más agradable una hora a los pies del altar, pasaba en la más grande aridez del espíritu, que cien años de deleites en el mundo. Prefiero ser una muchacha de los mandados en el convento que una reina en el mundo. 255. Y esconderé a los ojos de la gente cualquier cosa buena que haga, para que sólo Dios sea mi recompensa. Y como una pequeña violeta escondida entre la hierba no hiere el pie de la persona que la pisa, sino que emana perfume, y, olvidándose completamente de sí misma, trata de ser gentil con la persona por la que fue pisada. Aunque para la naturaleza esto es muy difícil, la gracia de Dios viene en ayuda. 256. Y te agradezco, oh Jesús, esta gran gracia de permitirme conocer todo el abismo de mi miseria. Yo sé que soy un abismo de nulidad y si tu santa gracia no me sostuviera, en un solo momento me volvería a la nada. Pues, con cada latido del corazón, te agradezco, oh Dios, tu gran misericordia conmigo. 257. Mañana he de salir para Vilna. Hoy fui a confesarme con el padre András, este sacerdote que tiene un profundo espíritu de Dios, el que me ha desatado las alas para el vuelo, hacia las mayores alturas. Me ha tranquilizado en todo y me hace creer en la divina providencia. Tú confía y avanza con valor. Después de esa confesión he sentido una misteriosa fuerza divina. El padre ha insistido en que sea fiel a la gracia de Dios y dijo, si continúas conservando la sencillez y la obediencia, no te sucederá nada malo. Confía en Dios, estás en el buen camino y en buenas manos estás, en las manos de Dios. 258 más por la noche me quedé más tiempo en la capilla. Hablaba con el señor de cierta alma. Animada por su bondad, dije, Jesús, me has dado a este padre que ha comprendido mis inspiraciones y vuelves a quitarmelo. ¿Qué voy a hacer en Vilna? No conozca a nadie, hasta el dialecto, de aquella gente es ajeno para mí y me dijo el señor, no tengas miedo, no te dejaré sola. Mi alma se sumergió en la oración de agradecimiento por todas las gracias que el señor me concedió por medio del padre András. De súbito recordé aquella visión en la que había visto a un sacerdote entre el confesionario y el altar, confiando en conocerlo algún día y volvieron bien claras las palabras que había escuchado. Él te ayudará a cumplir mi voluntad en la tierra. 259 fue, 27 de mayo de 1933 voy a Vilna. Al salir delante de la casa, eché una mirada a toda la huerta y a la casa, al dirigir la mirada al noviciado, de repente por mis mejillas rodaron las lágrimas. Recordé todos los beneficios y las gracias que el señor me había concedido. De repente e inesperadamente vi al señor junto al florero, que me dijo, no llores, yo estoy siempre contigo. La presencia de Dios que me penetró mientras el señor Jesús estaba hablando duró todo el tiempo del viaje. 260, tenía el permiso de detenerme en Cheste Chau. Por primera vez vi a la Santísima Virgen cuando a la 5 de la madrugada fui para asistir al descubrimiento de la imagen. Estuve orando sin interrupción hasta las 11 y me parecía que acababa de llegar. La madre superiora del lugar mandó una hermana para llamarme a desayunar y porque estaba preocupada de que yo no perdiera el tren. La Virgen me dijo muchas cosas. Le ofrecí mis votos perpetuos, sentía que yo era su niña y ella mi madre. No me rehusó nada de lo que yo le había pedido. 261 y hoy ya estoy en Vilna. Pequeñas casitas, dispersas, forman el convento. Me parecen algo extrañas después de los grandes edificios de Josefob. Hay solamente 18 hermanas. La casita es pequeña, pero la armonía en esta comunidad es grande. Todas las hermanas me recibieron muy cordialmente, lo que me dio mucho ánimo antes de afrontar las fatigas que me esperaban. La hermana Justina hasta había lavado el piso con motivo de mi llegada. 262, y cuando fui a la bendición, Jesús me iluminó sobre cómo comportarme con ciertas personas. Con todas mis fuerzas me abracé al dulcísimo corazón de Jesús al ver que exteriormente sería expuesta a distracciones debido a la tarea que iba a tener en la huerta y por la que tenía que mantener contactos con laicos. 263, y llegó la semana de la confesión y con alegría vi a aquel sacerdote al que había conocido antes de venir a Vilna. Lo había conocido en una visión. En ese momento, oí en el alma estas palabras, «He aquí mi fiel siervo, él te ayudará a cumplir mi voluntad aquí en la tierra». Sin embargo, yo no me hice conocer de él, tal y como lo deseaba el Señor. Y durante algún tiempo luché con la gracia. En cada confesión la gracia de Dios me penetraba misteriosamente, pero yo no le revelé mi alma y pensaba no confesarme con este sacerdote. Tras este propósito una inquietud terrible se adueñó de mi alma. Dios me reprochó enérgicamente. Cuando revelé toda mi alma a este sacerdote, Jesús derramó sobre mi alma todo un mar de gracias. Ahora comprendo lo que es la fidelidad a una simple gracia y cómo ella atrae toda una serie de otras gracias. 264. Y, oh Jesús, manténme a tu lado, mira lo débil que soy. Por mí misma no avanzaré ni un paso. Por eso tú, oh Jesús, tienes que estar continuamente conmigo, como la madre cerca de su niño débil, y aún más. 265. Empezaron los días de trabajo, de lucha y de sufrimientos. Todo va con su ritmo de convento. Uno queda siempre novicio. Tiene que aprender y conocer muchas cosas, porque si bien la regla es igual, cada casa tiene sus propias costumbres, por eso cada cambio es un pequeño noviciado. 266. 5 de julio de 1933. Fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia. Hoy recibí una gracia grande e inconcebible, puramente interior, por la cual agradeceré a Dios en esta vida y por la eternidad. 267. Jesús me dijo que yo le agradaría más meditando su dolorosa pasión, y a través de esta meditación mucha luz fluye sobre mi alma. Quien quiera aprender la verdadera humildad, medite la pasión de Jesús. Cuando medito la pasión de Jesús, se me aclaran muchas cosas que antes no llegaba a comprender. Yo quiero parecerme a ti, oh Jesús, a ti crucificado, maltratado, humillado. Oh Jesús, imprime en mi alma y en mi corazón tu humildad. Te amo, Jesús, con locura. Te amo anonadado, como te describe el profeta, que por los grandes sufrimientos no lograba ver en ti el aspecto humano. En este estado te amo, Jesús, con locura. Dios eterno e inmenso, que ha hecho de ti el amor.